El cuádruple reset y la combinación más desbalanceada que tiene el sistema de juego actualmente Contesto para la gente que no está informada, hace unos días subí este video En ese video les cuento básicamente una combinación que me pasó un desarrollador del juego Y le demuestro porque está jodidamente rota Para que no tengan que ir a verse el video, aunque sería bueno que se lo vieran para poder entender completamente este Les explicaré rápidamente lo que nos enseñó el desarrollador y de lo que hablé en breves resúmenes en ese video Hay algo en Free Fire y en muchos otros juegos que se llama Reset Reset es algo que pasa cuando una acción específica del juego produce que otra acción o habilidad se habilite Para explicarlo con un ejemplo, la habilidad de Wukong cada vez que bajas a un enemigo hace que la vuelvas a tener disponible Entonces la acción que habilita la habilidad nuevamente es bajar un enemigo sin importar Es decir, si, bajar un enemigo sin importar si lo matas o no Esa es la acción que permite que esa habilidad haga Reset Cáceres, pero ¿dónde estoy en el colegio? Esto que es clase de teoría, mucha teoría, mucho bla 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 Vamos a la acción Cáceres Para ir al grano, gente, en este video logramos un doble Reset Juntamos a Wukong y a Jota dos habilidades que cuando bajas a un enemigo hacen Reset Es decir, vuelven a estar disponibles En el caso de Jota te cura y en el caso de Wukong habilita la habilidad nuevamente Pero en este video vamos a duplicar el reto Vamos a lograr el cuádruple Reset Vamos a tener cuatro habilidades que logran el ámbito del Reset cuando bajas a un enemigo En este caso son Wukong, Jota, Shani y la que muchos se esperan y es Hai Hai es esta habilidad rara de la que hablamos en este video Y que hay que hacer un curso para colocársela pero que ahora mismo está muy rota Entonces antes de mostrarle las partidas hagamos un breve resumen Wukong, mucha protección y movilidad que se activa cuando bajamos Jota te cura porcentaje de vida que se activa cuando bajamos Shani te repara chaleco y casco cuando matamos a un enemigo Y Hai recarga las armas automáticamente apenas bajamos a un enemigo Interesante en teoría Veamos la práctica Esta fue literalmente la primera partida que jugué con esta combinación Siempre me gusta subirles la primera partida porque es como la partida la que me sorprende La que yo digo wow esto está bueno o digo esto no está tan bueno Pero les digo aquí se viene lo bueno Acá nos vamos a hacer nuestro tercer asesinato en pick La verdad es que estábamos arrasando Y por acá en una jugada en el granero de Bimasaki se volvió la locura Aquí se volvió caliente la cosa Estábamos acorralados completamente Estábamos muy separados como escuadra Aquí dejo a este bastante tocado y mi compañero se lo termina bajando Coloco una pared Me dejan supremamente tocado Y vean a partir de ahora como las balas y la vida va a comenzar a subir Aplicamos el cuádruple reset En estos momentos reseteamos Jota Reseteamos Wukong y acabamos de resetear ahí absolutamente todo A Shani no la utilizamos porque Shani al final nos va a curar todo Pero hagamos un pequeño review de lo que acaba de pasar Primer enemigo Además de que nos recarga las balas Nos cura la vida Nos habilita a Wukong nuevamente Lo que permite de que pueda defenderme Y pueda utilizar a Wukong para enfrentar al siguiente enemigo Y al siguiente enemigo Y en resumen No tuve ni que recargar No tuve que curarme Y tampoco tuve que protegerme porque Wukong lo tuve habilitado todo el tiempo Interesante verdad Cáceres si muy bonito para sacar clips matando escuadras Eso es para pura gente clipera Cáceres Pero esto realmente no sirve para subir Para jugar de forma inteligente Táctica puros combos para sacar clips Les presento el cuádruple combo de habilidades Las únicas habilidades que hacen efecto bola de nieve De una manera tan exagerada El efecto bola de nieve es que una acción que haces al principio de la partida Hace que puedas ganar la partida Es decir la victoria es la consecuencia de muchas acciones específicas Aquí conseguimos bastante oro Porque ustedes saben que yo nunca compro en la primera ronda Entonces me llevo dos hermosas paredes en la segunda ronda Y además de eso vamos a utilizar a Wukong no solamente para sacar clips Como nos dice nuestro amigo Mongo Sino que Wukong va a ser una pieza fundamental de movilidad Por eso digo que esta es una habilidad que ofrece protección y ofrece movilidad Porque gracias a Wukong puedes moverte a donde tú quieras Y no exponerte tanto a recibir daño Aquí como pueden ver literal las estoy acarreando solo Si mi equipo está haciendo pero como pueden ver Estoy acarreando solo partidas en bastantes estrellas Estamos siempre participando en todas las kills Estamos muy activos Ahí bajaron a ese enemigo Por acá por esas ruinas vi uno Y procedo a tirarle una granada La cual va a llegar a mayor distancia Gracias a que tenemos a Bastión La habilidad que siempre les digo Que siempre utilicen Y en este punto mi equipo tiene demasiado oro En este punto es muy complicado que perdamos Porque mi equipo gracias a que nos estamos echando la partida al hombro Tiene demasiado oro En este punto mi equipo tiene muchísimas mejores armas que el enemigo Tiene más elementos que el enemigo Tiene paredes, tiene granadas Entonces hay que ser demasiado malo para perder con ventaja Aquí nos bajamos a ese enemigo Y habilitamos Wukong nuevamente Las armas se recargan automáticamente Y tenemos todo para seguir al frente de la batalla Terminamos ganando esa partida Y aquí en la cuarta partida Pues ya va a ser más fácil Mi equipo tiene demasiada ventaja Por acá gente Siempre a cubrirnos Cuando nos vayamos a curar A cubrirnos mucho Por acá voy a utilizar a Bastión nuevamente Esa mascota está muy rota gente Pienso que esa mascota Debió ser una habilidad aparte Porque literal es muy Muy fuerte gente O sea el hecho de que Yo pueda hacer esto con una granada Es algo demasiado fuerte Y bueno Aquí vamos a terminar ganando la partida Hay algo que quiero que tengan muy claro gente Y es que no solamente deben enfocarse En usar habilidades fuertes Sino en armas fuertes Aquí este combo se los recomiendo bastante Que es la AC-80 Y la Char Booster La verdad esta arma no me gustó para nada Cuando salió Aquí utilizamos a Wukong Y vean esa Vean es muy absurda gente Y cuando la combinan con Hayato Es demasiado demasiado absurda Y como pueden ver O sea Basta un tiro nada más Para que revientes al enemigo Y la verdad gente No solamente se enfoquen En habilidades Sino que también enfóquense En combinaciones de armas Cáceres Pero con ese comentario de Mongol Te pusiste como muy estratégico Muéstranos algo más de rush Queremos ver clip insanitos Queremos verte atacar Verte agresivo ¿Qué pasa Cáceres? No te coloques tan estratégico tampoco A la hora de rushear Para mí esto es lo más fuerte Que hay actualmente Vean por qué Nos bajamos al primero Rematamos Habilitamos a Wukong Y lo que les comentaba anteriormente Wukong gente No solamente es para Ay para sacar clip Y no sé qué Wukong es para jugar De esta manera también Por ejemplo En estos momentos Hay muchos lugares De los que me podrían disparar Y no me puedo arriesgar A pasar caminando A desplazarme caminando Por ese desnivel ahí Porque no sé Dónde está el enemigo No sé si me están esperando Para dispararme Utilizo a Wukong Aquí me voy a bajar A un enemigo Y nuevamente Habilito a Wukong La idea es sacarle el provecho El 100% A las habilidades Porque si no ¿Para qué no las colocamos? Aquí le hice bastante Bastante tiempo A mis compañeros Como para que Llegaran y me ayudaran Y me acompañaran al rush Sin embargo No estaban haciendo No estaban haciendo Literalmente nada Prácticamente Y nada gente Por acá Otra cosa que les voy a decir Por algo Hay armas más caras En duelo de escuadras Una o dos tiros Es más cara Porque obviamente Es más poderosa Que una MP5 En duelo de escuadras Entonces No solamente Se conformen Con matar a los enemigos Sino Agarrar de las armas Y utilizar esas armas De esta manera Una de las razones Por las que critican Mis videos Es porque Casi nunca subo Primeras rondas Esto es un combo Con el que vas a destrozar Las primeras rondas Y te lo voy a demostrar Aquí me dejan Jodidamente tocado Tengo que retroceder A curarme Mientras mi equipo Está haciendo frente La verdad es que Lo está haciendo Bastante bien Ahí se tumban Al primero Y Wukong Nos va a servir También bastante gente Para cuando nos queramos curar Y tengamos un poco De temor A que nos Lleguen de otra parte Como ustedes saben Yo nunca compro Arma en primera ronda Entonces aquí Aprovecho para rematar Rápidamente al enemigo En primera ronda Nunca les recomiendo Que revivan Me robo esa USP Y me voy A retroceder un poco A recargar el arma Y a curarme lo que pueda Hay dos enemigos De ellos Por acá hay uno Que me va a empezar A disparar Aprovecho para curarme Rápidamente Mientras el enemigo Se reposiciona Y mientras pierden Tiempo rematando A mis compañeros Por acá nos vamos A bajar a este Ellos estaban Demasiado confiados Pensando en que Me iban a matar Y bueno Por acá nos vamos A bajar a este Automáticamente Regeneramos Wukong Regeneramos bala Y regeneramos Absolutamente Todo Hasta vida Nos curamos ahí Entonces ya va a ser Muchísimo más fácil Enfrentar al enemigo Que queda Ahí lo intentó curar Mediante la valla Pero la verdad gente Es que Es muy difícil Ya aquí me habían dado Demasiado ventaja El problema aquí Es que vean Las balas Que tengo No tenía balas Entonces tenía Que ir rápidamente Aquí cambié de USP Luteo rápidamente Balas Comienzo a dispararle Al enemigo Aquí pensé Que la iba a perder Sin embargo Él me había cedido Demasiado terreno Ahí por error Agarro la otra USP Y la tengo que recargar Y empiezo a disparar Pero estaba jugando Bastante bien Y me lo termino Llevando Después de eso No crean que fue Color de rosa Pasaron unas cosas Muy lamentables Aunque yo me estaba Parando muy duro Aunque estaba esforzándome Me estaban tirando Todo el tiempo O sea Esto es lo que les digo Gente Aquí mataron a toda Mi escuadra Venían los cuatro Por mí Por más de que tire clip Por más de que Tenga un combo de habilidades Hay momentos en los que Es muy complicado Y bueno Aquí va a pasar lo inevitable Me van a terminar bajando Algo gente Que les quiero decir Estas cajas azules Estos eye drops Son claves Porque te dan cosas Que están rotas En el juego En estos momentos Agarro una SBD Y agarro ese escáner Ese escáner Les parecerá una bobada Pero es muy útil Porque ese escáner Nos va a revelar Donde están Todos los enemigos Que estamos buscando En esos momentos Entonces ya con la ubicación De los enemigos Y con la SBD Y la M10 Por acá Nos vamos a bajar Al primero Ahí rematamos Al primero Y utilizamos Automáticamente A Wukong Con Wukong Empezamos a buscar Ahí le quitamos Bastante vida Al segundo Y aquí lo reventamos Nuevamente Tenemos Balas recargadas Nuevamente Tenemos absolutamente Todo Porque tenemos El cuádruple reset Que nos ayuda Demasiado A la hora De estos enfrentamientos Agarramos Las 3 tiros No sé Creo que se llama 3 tiros No tengo ni idea Y por acá Gente pisadísima Con las 3 tiros Es pisadísima Para algo Tenemos 3 tiros Por acá Empezamos a buscar A ese enemigo Pero ya le habíamos Dado suficiente moral Al equipo Para esa remontada Como pudieron ver No fue una remontada Fácil Pero gracias A que oportunamente Agarramos Las cajitas De airdrop Terminamos Remontando Y ganando Esta partida Cáceres y Shani En ningún momento Has mencionado La habilidad Porque la habilidad Solamente se resetea Cuando matas Entonces Es un triple reset No un cuádruple reset Como estás diciendo Gente Tengo que ser honesto Con ustedes El modo de juego En el que más Brilla Shani Es en solo En solo Vas a tener El cuádruple reset Constantemente Ahí como pueden ver No se notó Pero aquí si se va a notar Demasiado El enemigo Me empieza a lastimar Bastante el chaleco Porque estaba payaseando Jugando un tiro Y ahí como pueden ver Regeneramos vida Regeneramos balas Y regeneramos chaleco Automáticamente Y obviamente Regeneramos bucón Estamos aprovechando El cuádruple reset A veces hay que hacer Alianzas estratégicas En este punto En esa garita Habían dos enemigos Voy a tirar una granada Y me voy a bajar A uno Pero todavía Queda otro enemigo Encima de esa garita Entonces Por allá Por mi espalda Me estaba disparando Un enemigo Y el de la garita Estaba prácticamente Ayudándome Entonces yo dije Bueno El de la garita Está ayudándome Ahí como pueden ver Está asomado Ayudándome Entonces Esperé a que matara Al que yo tenía A mi espalda Y ahora Si me voy a encargar Del de la garita Le metemos un rush Al de la garita Le colocamos una pared Le vamos a comenzar A tirar granadas Y la verdad Gente Esta partida Estuvo muy caliente En las últimas instancias Aquí le vamos a tirar Una de hielo Porque ese enemigo No se quería bajar De la garita Se la estallamos Muy muy bien Le vamos a empezar A tirar mini papas De estas Pero no logramos Concretar ninguna De las dos papas Y dije Bueno Ese tipo está Del otro lado Entonces saco La mini papa Por acá vuelvo Y plácata Plácata Le meto dos papas Y dije Lo tengo jodidamente Tocado Ahí se activa El bicho Desesperadamente Y lo voy a empezar A buscar con SM10 Lo empiezo a buscar Rápidamente Le volamos la cabeza Y salgo De ese enfrentamiento Lleno de balas Lleno de vida Lleno de absolutamente Todo Pueden ver Llegué al final De la partida Con un chaleco blindado Quien puede hacer Algo contra mi Así si termino Las partidas Con un chaleco blindado Y nada gente Partidita En maestro La verdad es que Este combo Me ha ayudado Mucho Mucho A subir Y nada gente Hasta aquí el video Espero les haya gustado Sé que les va a servir Demasiado No olviden Seguirme en mi cuenta De Instagram En arroba Cáceres play Suscribirse al canal Activar la campanita Comentarme Por ahí abajo Cáceres Me queda hasta el final Soy de los firmes Y nada gente Chao 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 Gracias.